Bueno, si sea R, la recta que pasa por el punto 1, 0, 0 pasa por este punto y tiene como vector director A, 2A, 1 y otra recta S dada por menos 2X más I igual a menos 2 y menos AX más Z igual a 0 Me calculo los valores de A para que R y S sean paralelas Bueno, te están dando dos rectas, ¿no? Uh-huh Entonces ahora hablaba desde esta para que sean paralelas sus vectores tienen que ser proporcionales, ¿no? Ajá Entonces sacas el vector de S y el vector que te damos y haces que que sea paralelo Ajá Bueno ¿Cómo sacó el vector? La I Ajá 2, menos 2, 1, 0 1, 0 y el otro es menos A 0, 1 y J, K Y J, K que no voy a poner la flechita porque no me da la gana Hay que poner la flechita Hombre, claro Y Más K Más AK Más AK Más AK Y Mijaka corta el viento Más AK Más 2, J Entonces el vector director es 1, 2, A O le ponen este chatón y no se la pongan ninguna A J, C, A Tú sabes Tú sabes Tú sabes El ser humano es inescrutable Entonces El vector Si coge y hace A partido 1 tiene que ser igual a 2 partido 2A y a 1 partido 2 la primera con la segunda y la primera con la tercera y no A partido 1 tiene que ser igual a 2A partido 2 igual a 1 partido A 2A igual a 1 A es 1 A es 1 1 partido 0 no mola A es 1 Si coges por ejemplo A partido 1 igual a 1 partido A te queda A cuadrado igual a 1 donde sale que A puede ser más 1 menos 1 Si vale 1 se cumple sin problema Si vale menos 1 también se cumple Calcular los valores de A y ya está otra cosa mariposa Gracias por ver el video Hola